En Polonia somos gente, diría yo, muy creativa y muy innovadora. Bueno, a veces. Pero hay una cosa de la cual les quiero informar y además de todo corazón. Es una iniciativa benéfica, caritativa, en la cual participan todos los polacos. ¿En qué consiste? Que todos esos años se propone una cosa. Por ejemplo, este año, el año pasado, el año antepasado, el año que viene, vamos a tocar, esta orquesta va a tocar por los niños enfermos de cáncer. ¿Y qué pasa? Hay voluntarios, miles, cientos de miles de voluntarios de todas las edades que ese domingo se presentan en todos los sitios habidos y por haber de Polonia y también del extranjero con sus latas provistas de corazoncitos en forma de pegatinas. La gente deja dinero en latas, se celebran conciertos, se celebran espectáculos y se reúne muchísimo, muchísimo dinero, gracias al cual se compra todo lo necesario para que los pequeños o mayores pacientes puedan ponerse bien, para que la lucha contra toda clase de enfermedades y toda clase de males sea una lucha de verdad victoriosa. Así que, por favor, dadnos un poco de publicidad, porque la causa se lo merece. Y además, os queremos ver ahí, en la gran final. Gracias.